Duro golpe en la industria del juguete. Los almacenes de Toys R Us han anunciado el cierre de sus distribuidores en Estados Unidos. La compañía aduce un proceso de reorganización para sus operaciones en Asia y Europa Central, que incluyen a Alemania, Austria y Suiza, además de estar considerando su posible clausura en países como Francia, Portugal o España. En total Toys R Us tiene 1.587 tiendas en todo el mundo y 65.000 trabajadores, de los que 33.000 están en Estados Unidos. La decisión, además, afecta a varias marcas que venden sus productos gracias a la empresa cuya deuda de cerca de 8.000 millones de euros ha conducido a la debacle. El daño es especialmente significativo en aquellos fabricantes de un tamaño menor, aunque otros, como Mattel, ya han sentido los efectos. Los analistas citan la competencia en Internet como causa de este desenlace. Toys R Us nació en 1948 gracias a Charles Lazarus que, aprovechando el baby boom tras la Segunda Guerra Mundial, abrió el primer establecimiento en Washington. Denominado Children's Bargain Town en sus inicios, su nombre actual lo adoptaría en 1978, 30 años más tarde. Su aterrizaje en España se produjo en 1961 en la localidad barcelonesa de San Quirce del Vallés.